El Valle Hay que darse prisa Sube a bordo, jinete del dragón ¡Eres un farsante! ¡No eres el jinete del dragón! Chicos, chicos Eso ha sido Mis pantalones ¡Pillada! Une a esta pandilla de insólitos amigos en su mágica aventura El jinete del dragón ¡Buena suerte! Acabaran hechos curry Sí Próximamente